Y lo volvió a hacer Hola, ¿qué tal? Hoy vengo a denunciar una mujer que me hizo mal, que se adueñó de mi vida Pero, pero como acaba de empezar ¿Pero y esto? ¿Pero qué está siendo esto, chavales? ¡Qué barbaridad, eh! Lo de manero que está siendo Lo de manero, el prime de manero que está siendo, crack El prime de manero que está siendo, crack O sea, lo de manero que está siendo, de verdad ¡Qué auténtica barbaridad, chicos! ¡Qué barbaridad! ¿Cómo ha empezado esto? Eh, nah Y esa frase, y esa frase que está siendo Yo le di mi corazón, le di hasta el alma Le di mi vida entera y se la llevo Te está... Para que entiendas un poco el concepto Emanero te está diciendo, ahora mismo Yo le di mi corazón, tan linda el alma ¿Vale? Te está diciendo Yo le di mi corazón, le di hasta el alma Yo le di la vida entera y se la llevo Te está diciendo eso Que son frases Tochísimas, pero súper profundas y duras Y a la par, puedes hacer así si quieres Yo le di mi corazón, yo le di hasta el alma Le di la vida entera y se la llevo Y aunque tengo la intención de recuperarla La quiero ver pagar por lo que me robo Tremendo... O sea, para que entiendas lo genio que es este pibe, bro ¡Pum! Mi gente Emanero lo volvió a hacer ¡Soy cambiando! La ladrona Mira como me estafó Me dejó tirado y sin amor Contando las horas Llorando en mi habitación ¿Quién curará este dolor? ¡¿Quién?! Hostia, tenía que haber metido un adlib de... ¿Quién?! Ojo, hubiese sido Nache, papá Ojo, un adlib de quién ahí, Emanero Ojo, un adlib de quién ahí, Emanero Acaricinar más de fuego Te marchaste sin decir hasta luego Sé que parece que estoy bien Pero si la ven, si la ven, dígale ¿Qué le digo? Que devuelva lo que se ha robado Se fue hace un par de meses Tiene un cora y me pertenece Si la ven, dígale ¡Sí, dale! Pero qué pasó aquí, mi gente Pero qué pasó No quiero entrar en escena, mi gente Solo Emanero hace... Hace posibles las cosas ¿Me explico? O sea, solo Emanero hace posibles las cosas, tíos Solo Emanero Que devuelva lo que se ha robado Que me ha dejado ¡Qué barbaridad, tío! ¡Qué grandes! Ahora pasan los días, las noches, semanas y meses Me encuentro encerrado y eso me enloquece A todos les decía cuando yo te amaba Que era la mujer que siempre soñaba Pero cómo olvidar la noche en el sillón Y los desayunos en mi habitación Madre mía, qué barbaridad, tío, por favor Qué putísima barbaridad, chavales O sea, es que es un temazo Es lo de Manero Los temas que te ha ido sacando son Temazo tras temazo Temazo tras temazo Temazo tras temazo Bro, de verdad ¡Qué locura, tío! ¡Qué locura, tío! ¡Ella tiene algo mío! ¡Que hace tiempo quiero recuperar! ¡Me engaño como un nene! ¡Y aunque desconfío! ¡Por la noche la salgo a buscar! ¡Y si la ven, digale! ¡Qué le digo! ¡Ahí te ha metido un atlip! ¡Ahí te ha metido un atlip! ¡Ahí! ¡Si la ven, digale! ¡Qué le digo! ¡Qué le digo! ¡Que devuelva lo que se ha robado! ¡Se fue hace un par de meses! ¡Tiene un coro y me pertenece! ¡Si la ven, digale! ¡Que devuelva lo que se ha robado! ¡Que me ha dejado en la lona! ¡Resultaste ser ladrona! ¡Vaya! ¡Vaya barbaridad de tema, papá! O sea, yo me quedo aquí Me quedo así toda la noche Y me pongo a escuchar este tema sin bucle Pero no castigado, sino gozándomela ¡Vaya barbaridad de tema! ¿Cómo te cierra la canción, por favor? ¡Mirad cómo suena esto! ¡Que devuelva lo que se ha robado! ¡Que me ha dejado en la lona! ¡Se fue hace ser ladrona! ¡Qué puta locura! ¡Qué puta locura! ¡Evanero! ¡Me pongo en pie! ¡VM! ¡Honda Sabanera! ¡Mario Luis! ¡Mi gente lo hicieron! ¡Mi gente lo hicieron! ¡Mi gente! ¡Mi gente! ¡Nah! Esto es una locura, chaval ¡Sí señor! ¡Ladrona! ¡Pafu! ¡Díganle! ¡Ladrona! Tremendo temazo, papá Hasta aquí la reacción Si te ha gustado, déjate tremendo like Y suscríbete Sobre todo, suscríbete Para apoyar el canal Yo soy Lado Dome, el valenciano Nos vemos en un próximo vídeo Que va a ir la vida con música Y es lo más bonito que tenemos Les quiero Sean buenos, sean buenas Y sobre todo, no hagan nada Que yo no haría ¡Chao!